...que va a marcar a su paso aquí a la estrada de la avenida Cinecasa, de la avenida Cinecasa y de la avenida Cinecasa. Son niños de este centro de educación especial que han querido y quieren participar también, demostrando de esta manera su ley de voz a todos los niños jóvenes de esta institución. Son muy bienvenidos al piso que a la mamita del Zocabón les bendiga siempre a cada uno de ellos. Qué interesante la danza que van demostrando el carnavalito. Piso 2019, Boris. Queremos resaltar la presencia de las educadoras de este centro especial, ABUPANE. Nos evocan a lo que nosotros conocemos más tradicionalmente en la zona sur de Ergan, también en la zona norte, en la zona este, mucho más tradicional, como son las comparsas carnavaleras. Y el centro de educación especial ABUPANE ha tenido esta iniciativa para hacer participar a cada uno de sus participantes. Este es el entusiasmo de cada uno de los participantes del centro de educación.